Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 28 de junio 2024. Primera lectura. Segunda de Reyes 25, versículo 1 al 12. El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Cedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Cedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Cedecías en su presencia, mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebusaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebusaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y sólo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 136 Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podíamos cantar un himno del Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría, yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Evangelio, Marcos 8, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, si quiero, queda sano. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Estamos en este día 28 de junio, adorando, glorificando, exaltando, exaltando a Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Todos los viernes debemos de recordar este día tan importante para el cristiano, que Jesús lo dio todo por cada uno de nosotros. Hoy vamos a meditar el Santo Evangelio de San Mateo. Nos dice en la aclamación antes del Evangelio, Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Y nos cuenta la historia de que Jesucristo bajaba de la montaña y lo iba persiguiendo una gran multitud. Pero de pronto se le acercó ese leproso y se postró ante él. Y le dijo, Señor, ¿quieres curarme? Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, sí quiero. Queda curado. Imaginemos a este hombre. Hemos escuchado muchas veces esta historia del leproso o de otros leprosos que Jesús también ha curado. En otro evangelio son tres, los leprosos. Ahora es uno solo. Y Jesús siempre ha querido sanarlos. En ese tiempo, pues, miramos que la lepra era una enfermedad que era considerada despreciable y quienes la padecían se les consideraba impuros. Por eso la sanidad de ese leproso demuestra que el reino de Dios se ha acercado al mundo, en especial a los más rechazados. Actualmente, en estos tiempos que estamos viviendo, existen enfermedades muy contagiosas, queridos hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros evitar contaminarnos con estas enfermedades que estamos viviendo hoy? No solamente del cuerpo, sino del alma. Estamos viviendo algo terrible. Algo donde se está discriminando al ser humano. Donde cada quien quiere hacer lo que quiere hacer. Sin ofender a nadie con estas ideologías de género. Se está haciendo, pues, una contaminación que pueden ser muchas lepras. Y eso no quiere decir que Jesucristo rechace a estas personas. Más bien, las atrae hacia Él. Les dice, quiero curarte. Acércate. Te amo. Quiero sanarte. Quiero que estés bien. Estiendo mi mano para tocarte. Sin embargo, muchas personas no quieren acercarse a Jesús. Quieren seguir con esa lepra, con ese mal. Hoy, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos ama a todos. A los más enfermos y a los más despreciados. A los que más necesitan de cariño, de amor, de estar con la familia. Porque en ese tiempo se despreciaban tanto que se separaban de la familia. Porque, de hecho, la lepra era contagiosa. Se podía contaminar quien tocara a la persona o quien estuviera comiendo en los mismos trastes o usando a lo mejor la ropa. No sé qué tanto era el contagio exactamente. Pero tenían que ser desterrados de su familia. Ahora son otras lepras las que estamos viviendo, como les decía. Pero tenemos a un Dios lleno de amor. Por eso dice, Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Entonces, Él, al morir en la cruz, cargó con todo esto que nosotros estamos viviendo en estos momentos, en este tiempo. Esta frialdad de acercarse a Él. Si todos pensáramos en ir ante Jesús, nos iríamos sanando de todo esto que nos tenemos alrededor nosotros. Y si nosotros también somos así, solamente depende de que nos postremos ante Cristo y le pidamos con todo nuestro corazón, así como lo hizo este hombre. Le pidió que si quería, lo podía sanar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos lastima, qué es lo que nos tenemos en este momento, que necesitamos de la gracia de Dios. De encontrarnos con Él cara a cara y decirle, Señor, sáname. Te adoro, me postro ante ti, pero no quiero vivir con esta enfermedad, ya sea del cuerpo o sea del alma. Puede ser un vicio, puede ser algo terrible que estás viviendo y que nadie te lo puede solucionar. Pero Cristo lo puede todo, y Él quiere hacerlo. Solamente depende de que tú te postres ante Él y se lo pidas. Para Él no hay nada imposible, no hay nada más grande que Él. Por muy grande que sea el problema que tienes, para Él no es grande. Entonces, hagamos lo que hizo este hombre. Pidámosle al Señor Jesucristo, nuestro Señor, que si Él quiere, nos cure, nos sane, nos ayude en todo esto que estamos viviendo. Que hoy, Jesús sacramentado, Jesús en la cruz, que llevó todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres, nos ayude a poder decirle así como el leproso, Si tú quieres, puedes sanarme, que Dios nos bendiga y que Dios nos escuche y que nosotros nos abajemos hasta el piso, apostrarnos ante Él, para que Él mire nuestro corazón y nuestra sencillez. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú en tu palabra nos dices que tú eres la vid y nosotros somos los servientos, las ramas. Y que si estamos unidos a ti, podremos dar mucho fruto. Pero que si no estamos unidos a ti, no podemos hacer nada. También Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, que somos como ramas injertadas al olivo verdadero. Y que así podemos extraer nutrientes del árbol. Queremos estar, Señor, siempre unidos a ti. La vid. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestra fuerza. Y sin ti no podemos hacer nada, Señor. Tú eres el que nos da tu espíritu, el aliento. Tú eres el que nos da inteligencia, sabiduría y conocimiento. Hoy queremos pedirte que tú seas ese jardinero, Señor, que cuida de nosotros, que somos tus plantas, tus ramas. Como una planta, Señor, necesitas su agua. Necesitan suelo para poder vivir. Así yo, Señor, tú eres mi agua. Mi suelo es tu pan, que me hace revivir. Y para que esa planta crezca fuerte y sana, necesita cuidados, cuando se empieza a quebrantar. Para que de su fruto, necesita paciencia. Estar muy preparada y levantarse cuando se caiga. Así yo, Señor, no soy nada sin ti. Me voy secando si no estás dentro de mí. Mi jardinero, mi jardinero. Eres tú, Jesús, solamente lo que quiero. Sin tu agua, sin tu suelo, me marchito poco a poco. Tus manos son mi consuelo. Mi jardinero, mi jardinero, si me podaras cuánto fruto, yo le daría al mundo entero. Yo soy tu planta y mis flores son para ti, las flores que sembraste tú. Mi jardinero, mi jardinero. Señor, quiero darte uvas buenas, uvas dulces. Para que así, Señor, estas uvas puedan ser transformadas en vino. En vino, en vino dulce, en vino. Que un día, este vino pueda ser transformado en tu sangre, Señor. Pero esa uva, Señor, tiene que ser aplastada. Esa uva tiene que ser triturada para extraerle el jugo. Y a veces, Señor, yo también tengo que pasar por pruebas, enfermedades, dificultades. Para que saques lo mejor de mí. Para que saques jugo. Y ese jugo se pueda convertir en vino. Mi jardinero, mi jardinero, eres tú, Jesús, solamente lo que quiero. Sin tu agua, sin tu suelo, me marchito poco a poco. Tus manos son mi consuelo. Mi jardinero, mi jardinero. Si me podaras cuanto fruto, yo le daría al mundo entero. Sin tu agua, sin tu suelo, me marchito poco a poco. Tus manos son mi consuelo. Yo soy tu planta, y mis flores son para ti. Las flores que sembraste tú, mi jardinero. Sé que salió al mundo entero. Los sentimientos son para ti. Imoonimiento.